Al otro lado del puente de la piedad Michoacán Vive Aquilberto el Valiente, nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro, que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Ella sabía de Gilberto, y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido, cuentando a un perro del mal Era el negro hembra vencido, que dio muerte a Don Julián Ahí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas, como pasé en un altar Y las llevó hasta una tumba, del Panteón Municipal Ahí estaba hecha de un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián